Amigos que tal como estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy chavales os voy a dejar que una partida en el mapa de frontera Donde jugamos en este caso con el cero recoil del arma de Buck Bueno para la gente que no lo sepa metieron todo esto El tema de los accesorios que ha cambiado pues muchísimas armas dentro del juego Y una de ellas es el arma principal de Buck Que si antes pues había gente que la controlaba como un láser de manera difícil Ahora de manera fácil todo el mundo va a poder controlar este arma muy pero que muy bien Así que amigos y amigas no me voy a detener más Ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo Estamos a nada de esos 50.000 subs así que ahora más que nunca como digo Me cunde muchísimo que os suscribáis de verdad me cunde bastante De hecho me hacéis bastante feliz si os suscribís que encima es totalmente free Así que nada gente no me entendo más Y os dejo directamente con la partida que es una tremenda partidaza que nos jugamos con Buck Un placer y nos vemos así ya Pues empezamos el ataque frontera Nos vamos a pillar un Buck Amigos vamos a pillarnos un Buck Vamos a ponernos Hemos puesto antes el reloj este de oro Pero el otro día me tocó el frasco este que me recuerda mucho a Raycan Morde no sé por qué Así que vamos a llevar el frasco este de Nutella De no sé qué Como amuleto así que Nada vamos a ver que podemos hacer Lo más seguro es que esté en la zona de taquillas Arriba del todo que es lo más típico Vaya tenemos seis tenemos Ivana tenemos Twitch Así que tenemos un buen equipo Vamos a ver qué podemos hacer ahora con Buck Con todo esto de los cañones Con todo esto ahora que le han hecho al arma principal de Buck La verdad que está bastante bastante nice Así que vamos a jugar una partida con ella Vamos allá Vamos a pusear CCTV amigos Azules también podríamos tomar primero Por si acaso Pero lo que 100% vamos a hacer es tomar CCTV CCTV cuando vas a pusear esta zona de ahí Se toma 100% Luego también se suele hacer el típico push este por Office La verdad pero este push se suele hacer cuando estás comunicado con tu equipo En el solo push siempre se suele hacer el que se conoce todo el mundo Que es básicamente el de CCTV Vaya Así que vamos a darle caña Ok De momento en Azules no hay nadie Así que puedo tomar Azules rápido Y dar un poquito de por saco por Office Aunque no vaya a atacar Office Menos mal que quitaron el volumen este de la radio En su momento nos dijeron No, no, lo hemos quitado Y no lo habían quitado La verdad Ok Vale pues voy a entrar rápido para Esto Ok No la tenía Tengo al bandita ahí Ok A ver si me piquea Bala No No la madre que me parió Vamos Es que es un láser del arma de back Es una locura tío Es una locura la verdad Es una auténtica maravilla este arma Ahora con el tema de reductor de Fogonazo Va súper súper bien tío De verdad eh Recomiendo muchísimo que le echéis un try Porque es una auténtica gozada tío Pues mira al final nos ha Nos ha servido eh Para llevarnos ahí un par de kills De kills En la zona de Office y demás Lo he podido tomar rápido Es que claro Lo he podido tomar rápido Y esa class no me la ha llevado de milagro eh Es que no Por el sonido No sabía si estaba reforzando en Office Si estaba reforzando incluso dentro de puntos Pero no Estaba reforzando La pareísta de CCTV V de roja tío Me llevo Le llevo a abrir ángulo La mato Vamos sin problema Estaba reforzando Y al bandit también Estaba reforzando La reforzada delante mío Lo he querido dejar Porque me he llevado ahí la kill Del mute Y a ver si me puede piquear Y como le aguanto el ángulo Me la llevo yo primero Sabes Entonces bastante Bastante Tenéis nada Es que es una locura El arma de paga Que es una auténtica locura Más seguro es que ahora Estén yendo al mismo sitio Eso si ahora Van a tener más control De esta zona yo creo eh Ahora van a tener más control De esta zona Recordemos que tienen class La class Eh Puede tocar bastante Bastante los cojones La verdad No te voy a mentir Así que bueno Mientras tenga gasolina Es peligrosa class Cuando no tenga gasolina Es cuando le debemos depusear Sabes Así que nada Igualmente yo voy a hacer lo mismo eh Voy a dejar un drone En azul Ahora creo que van a tener Más en cuenta azul y demás De hecho mira Ya están dejando plagas Por aquí y todo eso De hecho me resulta bastante raro Que no refuercen estas paredes Pero bueno Yo igualmente voy a Voy a respanear aquí En la misma zona de antes Y vamos a ver que tal Mira fíjate Lo ves Ya está el mozzi aquí Vale pues ahora Vamos a pusear CCTV Es que estaba claro Estaba claro De hecho hay que traer ojo Porque puede estar haciendo spam pick Voy a mirar primero a CCTV Por el spam pick y demás De CCTV Vale Y ya le voy a abrir ángulo A ver si me lo puedo llevar No sé si va a salir el pavo Vale Pero vaya no sé Ya azul es Está bastante bastante complicado Digo yo No le voy a pusear No me la quiero jugar Porque voy a pusearle solo Y la pedi errone Ya la conocemos Como es Vale Perfecto Pues Vamos a bronear CCTV Ahí vemos Sí, sí Ahí lo vemos Está en azul todo el rato El pavo esto va a jugar en azul Voy a entrar CCTV A ver si con el agujerito Con el agujerito Que este de bala lo puedo matar Vale A ver si tengo la suerte Que me piquea Y se la puedo pegar Pero además puede pusear Por el mínimo halconcito De hecho creo que está puseando Por el mínimo halconcito Eso es Lo he escuchado Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Con él Por cualquier cosa Tío, lo he escuchado ahí Dar un pasito al mozi Y ojo Porque no me pueden estar Cubriendo el balcón Y estaba ahí Mira, le he pegado ahí justo Ah, no me han dado asistencia Pero si ha saltado sangre, ¿no? A lo mejor de un muerto o algo Pero bueno Lo hemos hecho bien Y le he pegado ahí El último En los últimos segundos Le he podido hacer support ahí Con el back Así que la verdad Que ha ido genial Muy buena ronda He escuchado ahí Dar el pasito ese De gracia a mozi Para saber que estaba ahí Así que muy buena ronda No sé si van a ir ahora Van a seguir yendo Para la zona de arriba Lo veo bastante, bastante claro Pero bueno Veremos a ver qué tal, tío Pablo, ¿te puedo mandar Un clip de frontera? Clip no No, no, no Yo solamente quiero partidas Que empiecen en defensa Que enfoques la defensa Para analizarlas Si juegas con todos Los personajes de América Del norte de México Cuenta Eh, no sé La verdad No sé cuántos son Me tengo que ir a cenar, tío Eh, un placer Pasarme por aquí Nos vemos en tu próximo stream Felicidades adelantadas Muchas gracias, Adri De verdad Muchas, muchas gracias Espero que te haya gustado Bueno, para todo Para todo el mundo nuevo Ya sabéis que un like Una suscripción Pues agradece mucho De verdad Vale, ¿dónde están? Mira, están aquí En la zona de... Sí, están en la misma zona Pues vamos a hacer Es que vamos a hacer lo mismo Es que cuando juegas solo Q, tío Pasa realmente esto, ¿no? Que no puedes hacer posiciones Por la zona de office No puedes hacer un fast plan Porque aparte No tengo ni idea de inglés Entonces la comunicación Es más complicada Eso sí He respondido aquí No sé por qué Pero bueno A lo mejor me ayuda Incluso para poder matar Al de azul Y ya entramos por azul Ya que estamos Pero vaya Que lo que te digo Que pusear aquí No, pero no me abras Esta para ahí Ahora No me abras Esta para ahí Ahora Vale Quiero dronear esto A ver si hay alguien azul O algo Vale Mira, ha entrado ya la... El este Hay un pavo en CTTV Se va Ok No hay nadie aquí Nada Es que pusear esto Es cinteada Es cinteada pusear esto Yo aparte de ahí He hecho Un puse... Mío, 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 mío Eso es mío No, fijo Dime que lo matas Por Dios Buena Vale, ojo Que pueden pusear Vale Hace holdear un ángulo Abajo, ¿no? Ok Ojo, pasillo Voy a pusear el pasillo ¿Vale? ¿Vale? Go, plan, 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 plan ¿Vale? 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 Ok Y llega a morir Y se complica completamente la ronda El smoke sabía que estaba En pasillo largo, me había escuchado Pero le he decidido coger ese ángulo Ese ángulo largo, perdón Que no sé hablar, por el hecho de que tenía escopeta Y me podía pusear Yo estaba muy tocado, me podía tirar un humo Y me jodía vivo, entonces he dicho Vale, le voy a coger este ángulo largo Le voy a jugar más seguro y aseguro la ronda Y efectivamente es lo que ha pasado De hecho, creo que estaba tocado el smoke Es por eso por lo que lo hemos matado bastante Bastante rápido, pero nada, de locos Como está este personaje, vamos a Pillarnos una frost, vale, yo creo que Vamos a pillar una frost, no chavales Vamos a terminar con Thunderbird Ya que es lo nuevo, ya que es la moda Ya que es lo que no estamos Acostumbrados a ver en esta temporada North Star y en R6 en general Vamos a pillarnos en este caso a Thunderbird Y vamos a ver que tal, vamos a aprovechar Que tiene C4, por si nos Por si nos hacen, perdón, un fast plan O lo que sea, así que bastante Bastante nice, tío Le he hecho Nada, el Tachanka sí, el Tachanka ha vinteado El Tachanka no llegó No llegó a matar al Tachanka Aunque creo que la Twitch lo había matado ya Porque la Twitch lo ha jugado muy bien Y creo que lo ha pillado con la habilidad en la mano Pero si no lo mataba yo El Tachanka lo ha jugado mal 100%, sí, sí, sí La verdad que sí Bien, perfecto Pues vamos allá, chavales Voy a poner aquí una habilidad Una estación Kona de Thunderbird Eh, en esta zona de aquí Es que si lo pongo en la trampilla me pueden joder Eh, ¿dónde lo puedo poner, gente? Eh, voy a poner en la trampilla ¿Qué ojones? Si tampoco es nada que... del otro mundo Vale Vamos a poner aquí también uno en... en esto ¿Vale? Para que la gente se pueda curar Y el otro no lo vamos a guardar Yo creo, ¿vale, chavales? El otro no lo vamos a guardar porque no es necesario Estamos cubriendo a dos zonas que queremos Así que no es necesario, ¿vale? Eh, de cualquier modo Yo como digo Si están tocados o lo que sea Yo me doy cuenta Y pongo el otro sin problema Así que nice Esto sí que sí me gustaría abrirlo Porque pueden hacer un fast plan Y DRAM C4 desde aquí arriba Es bastante, bastante jodido Pero... Bueno Si tal nos podemos adaptar Vamos allá No tenemos alambres No tenemos nada Voy a disparar un poquito Porque me ha parecido escuchar Que está abriendo ya la puerta de... De CESA Así que vamos a aguantar Y nada De hecho El Mozi la verdad que está jugando bastante agresivo De hecho creo que ya están en office Puede ser No sé, la verdad Nosotros estamos cómodos aquí Dos minutos de ronda Cinco para cuatro Está muy bien El Mozi está tocado No lo puedo curar Es la putada Vale, tienen un CERMA Van a pusear office Parece ser Creo que sí Van a pusear office Ojo ahora Ojo Buah, no sé qué hacer No sé qué hacer, gente Voy a poner esto aquí No sé qué hacer, gente Buen tiro Vamos a aguantar Vamos a aguantar Ojo pitos Y yo le piqueo No sé por qué me muevo Y perdemos la ronda Esta ronda no sé Tendría que haber perdido La jodido yo He pillado una posi muy mala Anastral Está bien igualmente Vale Ok Perfecto Pues Lo que vamos a hacer, amigos Va a ser ¿Qué podríamos hacer? Podríamos poner esto aquí No Podríamos poner esto aquí Lo que pasa es que Y abrir abajo No lo sé, tío No lo sé Lo voy a dejar así Buenas, Luis ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Voy a poner esto aquí Voy a poner esto aquí Perfecto Y nada Smoke con la SMG Pero la tenemos con compensador Eso no es malo Y esto con compensador Pues claro No es lo mejor Pero bueno Vamos allá Vamos a ver ¿Qué podemos hacer, chavales? Vamos a aguantar un poquito Vamos allá Vamos a quedarnos aquí Ahora sé que es cierto Que voy a tener más en cuenta pitos ¿Vale? Hay que tener cuidado con sandwich ¿Vale? Pero por lo demás Está bastante bien Y esta trampilla yo la reforzaría De hecho, la voy a reforzar Para que no nos puedan abrir de abajo Y nada Porque básicamente Te abren esta trampilla Y te cogen todo closet Así que la abrimos La cerramos Mejor dicho Y ya no tenemos problemas Ya que sobran refuerzos Pues los aprovechamos un poquito Vamos allá ¡Vale! Están en office Van a hacer lo mismo Diría Es que no tengo ADS aquí Puede ser que haya hecho Lo peor que es De la targa Que estoy aquí O que me tiren una granada Vale, me voy a subir aquí Por si me pusieran pitos Que no me esté apuntando A esta esquina Que es básica Estamos en rangos No muy altos Si están en pitos Si me pusieran pitos No me van a mirar aquí Ok Bueno Aguantamos Estamos bien El Katka no tiene que morir Es muy importante Vale Vale Ojo Vale Vale Empezó a tirar rumos En el segundo 40 Buena Si señor Que buena Wellplay Pues GG Chavales Bonita partida La verdad que en defensa No hemos podido hacer mucho Pero en ataque Hemos hecho bastante ¿No? Con ese back Muy bien jugado Muy buena partida Y GG Si señor Muy buena tío Muy buen equipo La verdad Que bien jugado tío Si señor GG Esto nada malo Nice tío